¿Qué otros temas se ha tratado? ¿Parte de lo que se planea para liquidar el C5, que es un proyecto a largo plazo, proviene precisamente de los fondos en materia de seguridad que aporta el gobierno de la República? ¿Cuánto estaría aportando el gobierno de la República? Estamos hablando, en este momento, lo que tenemos en planeación, una aportación que puede estar entre un 30 y 40%. ¿Respaldo financiero? Bueno, eso falta que se defina en la firma del convenio. Estamos, insisto, llevamos más de un año platicando sobre este contrato, sobre este proyecto, que ya estamos, insisto, en las últimas partes de definiciones. Esto se tiene que traducir en un instrumento jurídico y proceder a la firma. Cuando lo firmemos, les vamos a decir exactamente el monte del proyecto. Yo creo que, si no es día, por lo menos es semanas. Sobre el caso del menor de edad que falleció en el verdadero, ¿qué información se tiene? Bueno, es un tema muy lamentable. Hasta ahorita la información que se tiene es que él fue víctima de un fuego cruzado, de una situación que se presenta en una confrontación, como hemos visto otras situaciones de ese tiempo en otras partes, no solamente de Bolívar, sino del país, y lamentablemente resulta alcanzado, digamos, por las balas. Es un tema muy lamentable. Yo expreso mi solidaridad, mis convenios a la familia, y ya le pedí yo al secretario de Educación que estableciera contacto con la familia para dar todos los apoyos que sean necesarios. Pero es un tema que no está relacionado con la actividad delictiva que lamentablemente hemos observado en el Estado. ¿Esto no genera como un panorama de indefensión para todas las ciudadanías que se están en el mercado o en cualquier parte que pueda tocar? Bueno, no tenemos realmente muchos casos de esa naturaleza. Si no es el primero en el año, pues es de los primeros. Esto es un tema muy lamentable. Y son las situaciones que se presentan como efectos colaterales de la confrontación que se da en las bandas delictivas. No tenemos incidencia significativa sobre este tipo de eventos. Yo insisto, lo lamento muchísimo y le mandamos las condolencias. ¿Se estarían tomando medidas emergentes? ¿Algún cambio en la estrategia de seguridad? Bueno, pues estamos con una estrategia definida. La estrategia se está implementando desde hace muchos meses, prácticamente desde que iniciamos la administración, hicimos un diagnóstico de la situación y estamos colaborando con las tres zonas de gobierno. En ese sentido, se tiene una estrategia y se está trabajando bien. Gracias, compañeros. Muchas gracias.